capítulo 4 papá regresó del pueblo y trajo cartas de maine eran cartas de las tías de sarah harry matthew and lou para todos nosotros atardecía la lámpara de aceite iluminaba la cocina papá reparaba una brida caleb se apoyaba contra él yo leía mi carta en voz alta hubo una tormenta explica la tía mari y las tejas del tejado del porche fueron a parar al mar qué quiere decir que fueron a parar al mar preguntó caleb interrumpiéndome quiere decir que el viento las arrastró hasta el mar dijo sarah sonriendo reemprendí la lectura mi sombrero el que tiene un pájaro también fue a dar al mar caleb se subió en las rodillas de papá un pájaro de verdad exclamó no caleb disecado dijo sarah la tía mari echará de menos aquel sombrero ha llovido cinco centímetros de agua según el vaso medidor dejé de leer y me quedé mirando fijamente las dos palabras ha llovido miré a sarah y ella miraba a su vez a papá su rostro iluminado por la luz de la lámpara un vaso inquirió caler intenté que caler no siguiera hablando no quería que papá pensara en la lluvia y qué dice tu carta sarah preguntó papá sarah se encogió de hombros habla del tiempo dijo sarah y de que william está pintando su barco léela sarah rogó papá suavemente sarah sacó la carta de su bolsillo y la abrió lentamente la hierba está verde leyó crece tan deprisa que la hemos tenido que cortar docenas de veces los árboles están exuberantes se presenta un otoño precioso venid todos a visitarnos pronto con mucho cariño mari papá dio un beso a caler y se levantó se quedó de pie junto a la puerta mirando el color rojo de la puesta del sol habrá una puesta de sol preciosa dijo con la búsqueda lo presiento papá abrió la puerta y salió un vaso para medir el agua de la lluvia insistió caler pensando todavía en la carta de la tía mari cállate caler dije sarah no respondió a la pregunta de caler dejó la carta sobre la mesa y salió yo cogí la carta decía más de lo que sarah había leído llueve casi todas las tardes había escrito mari refresca durante el día y nos deja unas noches deliciosas para dormir bien miré como sarah posaba su mano sobre el brazo de papá mientras permanecía mirando hacia los campos resecos mis ojos se llenaron de lágrimas sabía que sarah sufría con lo de la carta de main y las frases sobre la lluvia no es culpa tuya que en main todo esté verde sarah pensé no lo es cuando caler entró en casa afuera estaba oscuro y la luna colgaba del cielo nick entró con él sarah levantó la vista de su libro caler creí que te habías ido a la cama hace mucho rato exclamó tenía algo que hacer para papá respondió caler sarah sonrió y puso su brazo alrededor del niño está bien pero ahora tenéis que iros a la cama los dos es muy tarde caler bostezó y subió la escalera sarah salió al porche papá cruzó el patio desde el granero y de pronto se detuvo y miró a sarah en uno de los postes de la valla había un pequeño vaso vacío a la luz de la luna esperando a que llegaran las lluvias cuando sarah llegó crecían las rosas junto a la valla y los campos estaban llenos de flores silvestres yo aprendía a flotar en el agua del estanque y caler correteaba por los campos verdes con las ovejas ahora las nubes vienen y se van y el viento caluroso también pero falta la lluvia para las rosas el polvo de los campos lo cubre todo y las hojas se caen como si fueran polvo había dicho yashua cuando nos hizo la foto como polvo